A Marcos tiene la fama Diver en tus caritas A Marqueña de mi vida A Marqueña de mi amor ¿Quién te puso esa Marqueña? ¿O te supo poner nombre? ¿Quién te puso esa Marqueña? ¿O te supo poner nombre? ¿O te supo poner nombre? La perdición de los hombres A Marqueña de mi vida A Marqueña de mi amor Al amar fui por naranjas Cosa que en la mar no tiene Al amar y por naranjas Cosa que en la mar no tiene El que vive de esperanza Esperanza lo mantiene A Marqueña de mi vida A Marqueña de mi amor Yo quisiera que mi suegra Se volviera lagartija Yo quisiera que mi suegra Se volviera lagartija Para matarle a peladas Y quedarme con sus hijas A Marqueña de mi vida Se volviera lagartija Y quedarme con sus hijas Y quedarme con sus hijas Y quedarme con sus hijas Voy a dar la despedida Como la de un marinero Con sus sombreras lavadas Y esta fronca compañero San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Juchitán y Huehuetán Andan peleando terrenos Juchitán y Huehuetán Andan peleando terrenos Juchitán dice ganamos Huehuetán dice veremos Juchitán dice ganamos Juchitán dice veremos Soy robador Y mi guitarra es la ley Me paseo por charco choco San Nicolás y el Paguey Soy tirador Mi retrocarga es la ley Me paseo por charco choco San Nicolás y el Paguey Al Lingo, 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 Lá Santo Domingo y San Nicolás Al Lingo, 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 Lá Santo Domingo y San Nicolás Me gripea, me gripea Me gripea, me gripea Me gusta el tono del bajo Cuando le dan bordoneado Me gusta el tono del bajo Cuando le dan bordoneado Me acuerdo de mis terrenos San Nicolás, Maldonado Me acuerdo de mis terrenos San Nicolás, Maldonado Soy robador Y mi guitarra es la ley Me paseo por charco choco San Nicolás y el Paguey Soy tirador Mi retrocarga es la ley Me paseo por charco choco San Nicolás y el Paguey Al Lingo, 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 Lá Santo Domingo y San Nicolás Al Lingo, 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 Lá Santo Domingo y San Nicolás Suéltala Que ya sabe caminar Ya Mueve las terrenos Mueve las terrenos Ahora sí, ya estoy culeco Porque mañana me canso Ahora sí, ya estoy culeco Porque mañana me canso Con una linda morena Patitas de chachalaco Con una linda morena Patitas de chachalaco Soy robador Y mi guitarra es la ley Me paseo por charco choco San Nicolás y el Paguey Soy tirador Mi retrocarga es la ley Me paseo por charco choco San Nicolás y el Paguey Al Lingo, 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 Lá Santo Domingo y San Nicolás Al Lingo, 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 Lá Santo Domingo y San Nicolás Junto Domingo y San Nicolás ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video